Les saludo Jaime González, alcalde de San Vicente. En relación a una problemática que ha surgido en el sector de Requiegua por la ruta H66 respecto de la licitación de la carretera de la fruta. Hay diferencias que han manifestado los vecinos y a mí me lo ha hecho saber su presidente de la Junta de Vecinos en forma formal al cual le dimos unos minutos en el consejo anterior para que explicara lo que estaba pasando. A raíz de eso nosotros nos reunimos con el inspector fiscal que le corresponde la supervisión y control de las obras respecto de la carretera. Nos reunimos hoy día en la mañana muy preocupados manifestándole que yo desde que era concejal la carretera fue ya realizada en su mayor parte con participación ciudadana. Por lo tanto, todos los atraviesos, las carreteras, el ancho, todo eso fue ya trabajado con las comunidades. Por lo tanto, a mí me sorprende cualquier cambio que pudiera haber y quiero manifestarle a mis vecinos mi incondicional apoyo a lo que fue el trazado original. Y para ello, primero vamos a tener que aclarar información. Tenemos una reunión el próximo 3 de octubre en donde estará la Ceremi del MOP, porque es la autoría política que le corresponde, ¿no es cierto?, si hay que hacer alguna alteración menor a este proyecto que ya está licitado, ya está contratado por el Estado de Chile. Pero nosotros tenemos que hacer escuchar la voz de los vecinos y yo me sumo a ellos, pero con fundamento. Nosotros hoy día, a través de estas reuniones, vamos a aclararle a la comunidad, uno por uno, cuál es su situación y qué es lo que puede esperar. No queremos, porque es irresponsable generar falsas expectativas. Esta es una carretera de carácter nacional que San Vicente la necesita, pero el trazado original estaba ya acordado tanto a través del MOP, la unidad de concesiones, y las distintas comunidades, estamos hablando de Magalloa, en las Cabras, Peumo y Pichidegua, en donde cualquier alteración debe ser conversada, ¿no es cierto?, que especialmente afecta a los vecinos. Así que vamos a seguir en esta situación de acompañar. Yo estoy sorprendido porque a nadie se le ocurre que hubiera habido una modificación. Lo que nos adelanta el inspector fiscal es que las modificaciones han ocurrido producto de que hay una actualización de la normativa de seguridad de carreteras. Todo ello va a ser explicado a través de los dirigentes y en esta reunión que vamos a realizar el 3 de octubre en el Salón Parroquial en Requegua. Muchas gracias.